No se pudo, de todas maneras, sin poner él como titular. Ahí va Córdoba, pero tuve a Núñez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Qué Tobar para vos! ¡Tobar para mí! ¡Si yo hice los tres goles! ¡Me llevo la pelota! ¡Lo hizo Tommy Tobar! ¿Tobar lo dejá? ¡Tobar, Mavale! Y gana por seis tantos contra uno Nacional Potosí frente a Rosalpari. Bueno, otra vez como en la primera mitad se destapa el conjunto local al cierre del partido. Lo manejó y ahora sí con las líneas abiertas, con el área expuesta, aprovecha y castiga Córdoba con la habilitación. Y Tommy Tobar castigando para sumar un tanto más en la campaña y seguir. ¡Gol Sport!